¿Qué es el Congreso de la Universidad de Blas Pascal? Por razones profesionales y porque, de alguna manera, me he dedicado profesionalmente, los últimos 30 años, a hacer formación o a canalizar formación permanente, como verán ustedes. Bien, pues, de alguna forma, un desafío de este estilo, siempre hay que ponerle una etiqueta. Me gustan, digamos, esas etiquetas que responden al nombre de una conferencia, asociarlas a un relato determinado. Entonces, fíjense, yo les voy a hablar, en principio, sobre lo que son competencias y lo que son herramientas asociadas a la innovación. Y fíjense que me gusta siempre subrayar que vamos a hablar del qué, del cómo y del cuándo de la innovación. Pero este es el nombre de la conferencia. Y, digamos, este contenido o esta aproximación la vamos a desarrollar con ese relato con cuatro patas. Hablaremos del contexto en el que nos movemos, con unas perspectivas. Yo me imagino que todos los ponentes habrán compartido su forma de entender lo que nos está pasando ahora. Es una situación que solo hace 100 años ya ocurrió y se está repitiendo ahora, pero hay que pensar en ella y reflexionar. Hablaremos de cuán competente es la gente por las competencias. Hablaremos de cómo se innova la innovación. Y cerraremos con la conjunción de lo que es competencia y herramienta. Antes que nada, me permitirán una pequeña discreción de dónde estoy. Yo vivo en Valencia, en la ciudad de Valencia, en la costa este de España. Es el lugar donde siempre hago proselitismo, donde está acuñada la paella valenciana. Si alguna vez ustedes vienen aquí a Valencia, nunca digan que ponen cerdo en la paella. Porque la paella es un plato árabe. Lo comentaba antes con Patricia, con la compañera. Es un plato árabe y por tanto cerdo no lleva. Hay un plato muy similar que se pronuncia paella en Siria, que está justo al otro lado del Mediterráneo. Algo también muy parecido en Líbano. Y bueno, digamos que es uno de los platos conocidos de nuestra tierra. Pero fíjense, en nuestra tierra tenemos un contexto muy tecnológico. Nunca sabremos si es tan tecnológico debido a que hay una universidad tecnológica o que el terreno es así. Pero también es muy comercial. Tenemos una sangre fenicia bulliendo en nuestras venas que nos hace orientarnos hacia lo que es el mercado y a lo que es la comercialización. En ese contexto nos movemos como universidad. La universidad que yo trabajo es una universidad de tamaño medio en cuanto a número de alumnos o número de profesores. No he mencionado a la persona que es la culpable que yo esté aquí, a Marco o Marco Lorenzati. Yo a Marco lo conocí por el negocio de la educación continua, que es donde yo me desempeño. Yo me desempeño en el centro de formación permanente de la Politécnica. Y con estos datos que ven aquí, nuestra universidad se posiciona bien, más razonablemente bien, en nuestro contexto europeo y en el contexto nacional. Para que se haga una idea también de complejidad, tenemos 2.700 docentes. Y un presupuesto que está en el entorno de los 340 millones de euros. Con ese presupuesto, como universidad pública que somos, nos manejamos generando conocimiento y transfiriendo conocimiento. Esta es una web que consulta en tiempo real todas las bases de datos de la universidad y obtiene los datos que son referidos a la actividad que nosotros tenemos. Se llama Exploro, pero si están aburridos algún día lo pueden teclear. Pero para conseguir todos los indicadores que ustedes ven aquí, hemos publicado históricamente 139.000 artículos, tenemos 800 servicios de IMAS-D, 893 líneas de investigación, 82 estructuras. Hay en total unas 3.800 personas haciendo esa generación de conocimiento. Y por otro lado, somos 300 personas que nos dedicamos en la universidad a apoyar a los 3.800 que hacen la generación de conocimiento para poderlo transferir fuera. De la conjunción de gente que genera conocimiento y gente que apoyamos en la transferencia, al año, este año pasado, en el 2019, ingresamos un total de 82 millones de euros por este tipo de actividad. También, para darles una idea de dimensión. Como les decía, somos una universidad media y cuando hablamos para público de empresa, como son ustedes, gente que está muy vinculada con el tema de la gestión del talento humano, nos gusta señalar dos elementos. Somos una universidad que hacemos investigación, fíjense, 1.800 artículos, en revistas indexadas. Para los que estamos en este mundo, eso es algo así como la primera división. Y de los 1.000 artículos, pues hay 1.000 que están indexados en primer percente. 1.000 están en la Champions, de la publicación. Este es un detalle que me gusta siempre resaltar, pero también me gusta resaltar que, además de hacer eso, además de publicar, firmamos contratos con empresas, hacemos formación para empresa, nuestros alumnos hacen prácticas en empresa al año 9.500 personas, gestionamos 1.800 ofertas de empleo que nos llegan de las empresas, y de alguna forma nuestra vinculación con el tejido empresarial es muy fuerte. Somos una universidad tecnológica que tiene 50 años, que convive pared con pared, o en este caso avenida, al otro lado de la avenida, con una universidad que tiene 530 años de historia, que es la Universidad de Valencia. Es decir, nosotros somos unos arribistas en el mundo de las universidades, pero al ser tecnológica, una universidad tecnológica, nuestra implicación con el mundo de la empresa ha sido siempre notable y además tenemos convencimiento que tiene que ser así. Nosotros tenemos un lema, si a las empresas les va bien, a la politécnica les va bien. Fíjense qué forma de pensar o qué argumentario tenemos para esto. Pues fíjense, estamos estructurados internamente, como todas las universidades, en nuestro caso aquí en Europa, departamentos, centros de investigación e institutos de investigación, solo para la gente que participa en el mundo universitario que está en la conferencia, enseñarles estos datos. Básicamente casi toda la generación de transferencia de conocimientos se hace porque estamos estructurados. Porque estamos fuertemente estructurados. Y esto responde a una evolución de los últimos 30 años que nos ha permitido movernos en esa hoja de ruta. Y por esa razón estar presentes en diferentes rankings universitarios, que bueno, esto para la gente de la universidad es tremendamente interesante, para los que no son ustedes de este mundo, pues les dará absolutamente igual. Pero a mí me gusta siempre resaltar un ranking que es el de Reuters, que es un ranking que en el 19 solo cubría Europa. Y en Europa, de 700 universidades, ese ranking mide cuán innovadora es la universidad desde el punto de vista de cuántos convenios se hace con la empresa, cuántos ingresos genera, cuántas prácticas se hace en la empresa. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con la empresa? Pues en el ámbito europeo estamos en esa, para nosotros, notable posición de la posición 92. Bien, pues en Educación Continua, que es mi negocio, que es donde yo me muevo y por el cual conocí a Marco en su momento, al que de nuevo menciono porque está en su casa, está también conectado y quiero agradecerle la invitación también personalmente a él de nuevo. Nosotros en Educación Continua nos situamos en el ámbito europeo en primera posición en volumen. No en volumen económico, pero sí en volumen de actividades. Y a nivel global estamos, a nivel mundial, estamos en la quinta posición, por detrás de dos universidades estadounidenses y de dos universidades chinas, que son la primera y la segunda, la Xinhua y la Beijing Normal University, que esa gente trabaja con unas escalas distintas a las nuestras. Pero aquí ven los datos de cuánta experiencia de aprendizaje, casi estamos ya próximos a las 40.000 experiencias de aprendizaje, que este año probablemente las alcancen. Casi un tercio de esas experiencias de aprendizaje, en otros sitios les llaman cursos, están dirigidas a empresa y están contratadas por la empresa. Y los otros dos tercios nos los contratan profesionales que trabajan en empresa. Es decir, no hacemos actividades de Educación Continua dirigidas a gente recién terminada en la universidad, sino que nos dirigimos al público, la edad media de nuestro público objetivo, de nuestro cliente, está en el entorno de los 35 años, para que se hagan ustedes una idea. Y bueno, hasta aquí lo que es la presentación de la institución. Aquí ven algunos datos de mi carrera profesional, pero digamos que no significativo y ustedes esto lo van a olvidar a una velocidad extraordinaria. Solo decirles una cosa, que efectivamente, y lo comentaba con la compañera, con Patricia, antes, hemos tenido la suerte, o tengo la suerte, de haber estado en un sector, el sector de la Educación Continua, que ha crecido simultáneamente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, más específicamente en China y en Tailandia, y en Latinoamérica, prácticamente con los mismos criterios. En algunos sitios ha crecido más, en otros sitios ha crecido menos, en algunos sitios se ha vinculado más con las universidades, o sea, perdón, con las empresas, en otros sitios menos. Pero bueno, yo desde esta posición, que les tengo que decir que ha sido privilegiada, he podido ver ese sector evolucionar, y sobre todo ver cómo se imbricaba con las empresas y cómo la Educación Continua servía para hacer innovación. Es prácticamente el tema central con el que nos vamos a mover en la presentación. Bien, mi negocio, como les decía, mi negocio es el negocio de la Educación Continua, no de la formación inicial. En el año 99 hicimos un estudio y lo hemos vuelto a actualizar tres veces a lo largo de los últimos 20 años. En el siglo XX, con una sola actualización profesional, era suficiente para mantenerte en el mercado. La conclusión que tenemos de este estudio, que les menciono, desarrollado, disculpen, con la Politécnica de Helsinki, actual Alto University, nos muestra que un profesional a lo largo de los 40 años de vida profesional, actualmente debe de sufrir seis adaptaciones curriculares. Y me dirán ustedes, ¿y por qué seis y no cinco y no siete? Pues mire, es lo que nos sale en el estudio. Porque hay tres vectores que empujan para que esto ocurra. El vector del cambio tecnológico, el vector del cambio organizativo y el vector del cambio normativo. Esas son las tres razones básicas por las cuales ustedes nos contratan Educación Continua a las universidades. Por cambios organizativos, es decir, gente que pasa de un departamento a otro. Por un cambio tecnológico, han estado hablando en esta conferencia sobre competencias digitales, y yo les daré una pequeña pincelada sobre este tema. Y están también los cambios normativos que requieren que la gente se actualice competencialmente. La universidad tiene un rol importantísimo en este juego, porque nos encargamos de la formación inicial, pero un buen compañero, un buen amigo de Georgia Tech, que fue director de Educación Continua muchos años, nos decía, mira Patricio, la universidad cuida de los primeros cuatro, cinco, seis años de formación inicial. ¿Y quién cuida de los cuarenta años de vida profesional? ¿Quién cuida de las competencias de nuestros egresados? De alguna forma, para nosotros, la universidad tiene un papel importantísimo, la universidad pública o privada tiene un papel fundamental, de vincularse con la sociedad precisamente a través de este tipo de actividad, que evidentemente consideren que un cierto proselitismo yo tengo que hacer, porque me dedico obviamente a esto. Pero volviendo sobre el relato y sobre los cuatro elementos de la ponencia, nos metemos ya directamente en ella. Primero les he dicho que les voy a ir a hablar de perspectivas. Pues efectivamente, para hablar de perspectivas hoy por hoy, a mí especialmente me gusta este libro de Nicolás Taller, que habla de lo altamente improbable. Ustedes seguro que conocen la historia de los cisnes negros. Es decir, en el siglo XVII se encuentra el primer cisne negro por parte de europeos en Australia. Hasta ese momento se creía que solo habían cisnes blancos. Bueno, era un símbolo de riqueza tener en tu jardín un cisne negro. Taller sufrió con 15 años la guerra civil del Líbano. Una terrible guerra civil, fratricida como todas las guerras civiles, espantosísima, que duró prácticamente 20 años. 20 años. Y de estar en la Suiza del Mediterráneo, pues, bueno, Líbano se convirtió, Beirut se convirtieron en ciudades absolutamente destrozadas por la estupidez del ser humano, por la violencia, por la codicia, por la, bueno, en fin, por las diferentes razones. Pero bueno, en el libro desarrolla esta aproximación y reflexiona sobre lo altamente improbable. Lo que ocurre es que uno, como planificador de organizaciones que es, o con esa función de planificación metida en la vena, nos cuesta, digamos, en algunos momentos prepararnos para lo que nos acaba de pasar, porque ahora no nos ha parecido un cisne negro. Lo que nos ha parecido es una bandada de cisnes negros. Y esto tiene lecturas positivas y tiene lecturas negativas. Para entenderlo, a mí me gusta el concepto de Buca. El concepto de Buca que habla de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Hoy por hoy hay que aprender a gestionar y tener competencias para manejarse en entornos Buca, porque nos gusta jugárnosla. Nos gusta pensar que las cosas son estables cuando realmente, en fin, esto es en Perú, en Lima, la carretera que va desde el aeropuerto, o sea, desde la ciudad al aeropuerto por la costa, ¿no? Se llama la Avenida del Papagayo, creo que se llama o algo así, ¿no? Pero fíjense que esa gente que vive allá arriba se ha gastado un dineral en unas casas razonablemente caras y, bueno, están en el borderline, están en un entorno que puede ser volátil, incierto, es complejo, mantener eso es complejo y ambiguo también, ¿no? Y fíjense, desde nuestro punto de vista, para manejarse con un entorno Buca, pues hay que, frente a la volatilidad, pues fíjense, hay visión, hay que levantar la cabeza y hacer como están haciendo ustedes, viendo no solo las competencias clásicas que se requieren en la gestión, como veremos después, pero también las competencias que se necesitan para hacer innovación y, naturalmente, las competencias también que se necesitan ahora en este entorno cambiante digital, ¿no? Competencias digitales. Pues frente a la incertidumbre en la que estamos, pues fíjense, entendimiento y el entendimiento, permítanme decirles que uno de los sitios donde se ayuda a desarrollar es en el proceso formativo. En la formación, nuestro objeto es buscar desarrollar entendimiento en quien participa en esa formación. Frente a la complejidad, claridad y, además, asomarse a diferentes aproximaciones permiten desarrollar esa claridad de la que hablamos y frente a la ambigüedad, pues agilidad. Y uno de los temas que ustedes han tratado son las herramientas ágiles. Aquí también vamos a hablar de herramientas, como no, porque hablamos de innovación y es complicado hacer innovación si, además de competencia, no juntas herramientas, es complejo. Para nosotros es una especie de obsesión, ¿no? Fíjense, por tanto, la gestión en tiempos buka y es, digamos, época de frases, ¿no? Pero fíjense que esta de Frank, un hombre que sufrió estar en un campo de concentración alemán en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de hacer esta formulación. Y estamos ahora en esta situación. Tenemos una situación que va a ser muy complicada cambiarla, que nos va a durar, los especialistas aquí en Europa ya de forma descarada están hablando de entre dos y tres años de llevar máscara, fíjense. Y hasta que esté la vacuna distribuida por todo el mundo, están hablando de en torno de cinco o seis años. Claro, porque es que somos 1.700 millones, o sea, casi 7.000 millones de personas. Claro, vacunas para todos, pues hay que, en fin, hay que producir muchísima vacuna, ¿no? Pues bueno, frente a una situación que es compleja de cambiar, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en este punto, que, digamos, parece que solo sea de perspectiva mala noticia, fíjense, la gente de McKinsey, que a mí me gusta leerles regularmente, en uno de sus boletines, en el de este último de finales de septiembre, mantiene la siguiente tesis. Hemos adelantado diez años de transformación digital en solo siete meses. Es decir, el tiempo de la procrastinación se ha terminado en el mundo de la empresa. Antes tú podías aguantar, ¿no? Mira, ya implantaremos el ERP más adelante. O sí, ya veremos si compramos un CRM o no. Aquella empresa que no haya aplicado o esté aplicando transformación digital a su proceso de venta está muerta en un año. Perdonen que sea tan radical diciéndolo así, pero la dureza de la situación y la procrastinación que nos gusta tanto tener en el mundo organizativo se tiene que acabar, porque ahora ya no hay alternativa. Desgraciadamente no hay alternativa. Y la buena noticia es esta, es que es posible hacerlo. Es posible hacer esa transformación basada en, en este caso, nuevas, digamos, nuevas competencias. Competencias las que vamos a hablar ahora, ¿no? Fíjense, la frase de Darwin que seguro que ustedes conocen, casi todo el mundo visualiza a Darwin con barba, ¿no? Me gusta visualizarlo de joven, ¿no? Y fíjense, él decía que no sobrevivía el más fuerte, sino el que mejor se adaptaba, ¿no? Hay un gurú de la tecnología que se llama Tim O'Reilly que lo que dice va un poquito más allá. Es decir, actualmente no sobrevivirá el más inteligente, el más trabajador, sino el que se adapte más rápidamente al cambio. Esos tres elementos. Y se los pongo encima de la mesa, porque ustedes gestionan talento humano. El talento humano que gestionamos ahora debe de adaptarse más rápidamente al cambio para poder sobrevivir. Y no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de músculo, de trabajo. Es una cuestión de adaptación rápida. Y la adaptación rápida pasa por reconocer que los procesos siempre son innovables, los productos siempre son innovables y los servicios siempre son innovables. Y el que no los innove está fuera del mercado en muy poco tiempo. Fíjense, a mí me gusta utilizar ese lenguaje. De hecho, igual en la universidad hay algunos compañeros, después de casi 30 años de estar allá, que todavía me dicen que es que como yo vengo del mundo de la empresa, pues bueno, en el mundo de la empresa estuve 10 años y luego 30 en la universidad. En fin, ya deberían de decirme que no, que estoy ya en el mundo de la universidad. Pero cierto es que el concepto de competencia es un concepto muy, digamos, usado. Y fíjense, a mí me gusta utilizar esta escala, que es la taxonomía de Bloom, que probablemente ustedes conozcan, para hablar de competencias. Porque al final una competencia se desarrolla a través del conocimiento, de la comprensión, de la aplicación, del análisis, de la síntesis y de la evaluación. Y el uso de una herramienta o la aplicación de una herramienta a través de una competencia se somete a esta escala. Nosotros cuando hablamos de educación continua, normalmente nos centramos en el conocer, en el comprender y en el aplicar. Cuando trabajamos con adultos, con profesionales que están en la empresa, la comprensión no la desarrollamos tanto desde el conocimiento, sino más bien desde la aplicación. Y hay un feedback positivo en la comprensión y en la aplicación que hace que aquellos docentes del mundo universitario que están muy acostumbrados a dar a conocer y hacer alguna vez que los alumnos comprendan algo de vez en cuando, se ajustan, muchos de ellos mal, a la necesidad que tienen ustedes en el mundo de la empresa, que básicamente está en la línea de comprensión y aplicación. Nuestro negocio de formación permanente se mueve ahí, en el desarrollo de comprensión y aplicación, conocimiento también, no hay que descartarlo, pero básicamente, como el sistema anglosajón, pues básicamente a través de la comprensión, la comprensión se alcanza a través de la aplicación. No les hablo de los otros dos niveles. La taxonomía de Bloom esta es, digamos, casi la original, alguien le introdujo un nivel más. Bueno, hay gente que desglosa análisis y síntesis. A mí, como ingeniero informático, me cuesta mucho desgranar lo que es el análisis de la síntesis. Pero bueno, eso es una aproximación muy nuestra. El autor real es el señor Bloom. Pues fíjense, para hablar de competencias, les quiero mostrar una lista de proyectos en los que hemos estado trabajando con el tema de competencias. La primera vez que empecé a trabajar con esto fue en el año 94. Y recuerden, yo formé, estoy formado en ingeniería, soy ingeniero informático, tengo un Master of Science en Harvard, y luego hice un MBA. Me di cuenta que siempre iba a tener un MBA de jefe, pues dije, bueno, me voy a unir al club de los MBAs. Y, de alguna forma, este pensar en proyectos de formación, empezamos a trabajar con el concepto de competencia por el primer proyecto que hicimos de formación a distancia. Es muy curioso. En ese proyecto, además, nos equivocamos, yo creo, que en todo. Metimos la pata en todo lo que se podía meter la pata. Pero bueno, nos sirvió para contratar a gente que nos formó en el concepto de competencia, que nos hizo reflexionar sobre la utilidad en el mundo de la ingeniería, que es donde nosotros nos movemos, el concepto de competencia. Y nos hizo recorrer, incluyendo gente de ciencias de la educación, un recorrido intelectual muy determinado que hemos ido consolidando con el tiempo. Lo que voy a decir, a gente que sea de pedagogía, normalmente le genera incomodidad. Pero piensen que yo esto lo hago con todo el respeto del mundo y sobre todo habiendo descubierto que las ciencias de la educación son ciencias. No es solo un campo semántico. Son ciencias que tienen distintas teorías, distintas aproximaciones y que son tremendamente respetables. Por tanto, y con todo el respeto que me merece el área, fíjense, yo no sé si alguno de los compañeros que ha participado ha hecho una definición de competencia. Espero que sí. Pero es muy habitual que uno vaya a una conferencia sobre competencias y les hablen de clasificaciones de competencias. Pero, coño, no te definan lo que es competencia. Entonces, lo único que hemos encontrado que hay consenso es que no hay consenso. Y esto nos lo encontramos en su momento cuando empezamos a aproximarnos al concepto, al concepto de la competencia. Y se lo podría contar más detallado, pero consecuencia de un proyecto en el que estábamos gente de ingeniería, gente de ciencias de educación, gente de economía, llegamos a este resumen de definiciones, a este consenso, para definir lo que era una competencia. Claro, a mí las actitudes siempre me han parecido que no están dentro de la competencia, que la actitud está más dentro de la cultura, como verán después. Pero bueno, llegamos a este consenso. Y en una de las reuniones conseguimos quedarnos solo gente que no era del ramo de ciencias de la educación. Y dijimos, bueno, nosotros debemos hacer una simplificación para los que no somos profesionales de este tema, no somos pedagogos o andragogos. Y dijimos, bueno, sí, pues hagámosla. Fíjense, esta es la definición con la que nosotros nos manejamos. Una competencia es ser capaz de hacer algo. Con todos los respetos a la ciencia, a las ciencias de la educación. Si ustedes no son de las ciencias de la educación, si ustedes están gestionando talento humano, consideren que es una excelente definición manejable y que no se les puede olvidar por lo simple que es. Alguien es competente cuando es capaz de hacer algo, algo concreto, como veremos a continuación. Bien, pues cuando hicimos esta aproximación, bueno, pues nos permitió abrirnos a un mundo que además de competencia, nos hizo transitar en la escala de la formación basada en proyectos y nos hizo además entrar en el mundo de la neurodidáctica. Un mundo apasionante que les recomiendo que exploren y que contraten especialistas en esta materia que tiene relativamente pocos años. Se desarrolló en principios de 2008, 2009, 2010, prácticamente 10 años, en el MIT, como verán a continuación, y la gente del MIT llegó a hacer una serie de experimentos tomando medidas, digamos, con sensores, de ondas cerebrales. Claro, una onda cerebral produce unas descargas eléctricas a nivel de nanovoltios y nanoamperios y esto era posible medirlo a partir del momento que tenían sensores para hacerlo. Y de alguna manera a nosotros nos ha permitido recorrer una hoja de ruta interesante que ahora les compartiré. Con respecto a lo que son las competencias, una de las lecciones que nos llevamos en todos estos años de trabajo es que hay mucha gente que efectivamente ha pensado sobre esto antes que nosotros. Y hay que reconocerlo con una cierta humildad, por cierto. La taxonomía de Bloom, que ya les he mencionado antes, es un conjunto de verbos que permite hacer definición de algo que suena muy raro, que son los resultados de aprendizaje, que es lo que uno puede observar. Este tipo es capaz de hacer algo si yo veo una evidencia de ese resultado de aprendizaje que defino con esta tabla. Los hermanos Dreyfus también ayudaron a la taxonomía, a comprender y a aplicar la taxonomía de Bloom definiendo niveles competenciales en los años 80. Y no solo está el qué de la competencia, también está el cómo se desarrolla la competencia. Nosotros para eso optamos por el... Hay varias formas de hablar de estilos de aprendizaje o varias escuelas. Felder es uno. A nosotros especialmente nos cayó bien David Cole en su momento. Tuvimos la fortuna de conocerlo en una conferencia y pudimos trabajar con él. Y él habla de las actividades que hay que hacer para que un estilo de aprendedor, un estilo de aprendizaje, esté cómodo con una actividad de formación. Bueno, pues para definir competencias en el que les recomendamos estos dos autores, cuando tengan alguna noche de insomnio, pueden leer cualquier cosa de Bloom o de Dreyfus, que dormirán ustedes rapidísimamente. Y lo mismo con respecto al cómo. Cuando ustedes tengan dudas de cómo se desarrolla una competencia, qué tipo de actividades hay que hacer, pues les recomendamos el modelo de aprendizaje significativo de David Cole. Una pincelada antes de pasar ya a lo que es innovación sobre lo que es atención voluntaria. Permítanme volver hacia atrás. En la medición que hizo el MIT cuando empezaron a desarrollar temas de neurodidáctica, descubrieron que hay tres variables. La motivación, la atención y la memoria. No les voy a hablar ni de motivación ni de memoria, pero sí de atención. Bien, fíjense, cuando uno está en un discurso continuo, como estamos ahora, que ustedes ya llevamos 28 minutos de discurso continuo, están aplicando cierto nivel de atención voluntaria. Pero fíjense, lo ideal es que ustedes aplicaran atención involuntaria. La atención voluntaria requiere esfuerzo, la involuntaria no. Luego veremos cómo se activa la atención involuntaria en un discurso continuo o en una experiencia de aprendizaje. Pero bueno, descubrieron una cosa muy importante. Las ondas cerebrales de los alumnos del MIT las midieron con un grupo de 50, haciendo un tipo de actividades. Creían que se estaban equivocando al medir, que estaban mal los equipos y cambiaron los equipos. Volvieron a medir, pero no con 50, con 100. Y volvieron a pensar que se habían equivocado al tomar datos e hicieron la actividad con 500 personas. Y fíjense, cuando un alumno, cuando alguien está en un curso de discurso continuo, sus ondas cerebrales, en unos cinco minutos más o menos, sus ondas cerebrales, se ponen a comportarse de la misma forma que cuando uno está viendo la televisión o cuando está durmiendo una siesta. Es decir, cuando alguien empieza a hablar y a desarrollar un discurso continuo, sin nada más que el discurso continuo, sin imagen y con un tono de voz similar a este que no cambia a lo largo de todo el discurso, a los cinco minutos la atención voluntaria normalmente se desactiva. Es una cosa muy curiosa. Claro, si uno es consciente de esto, lo que intenta es activar la atención involuntaria de la gente. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues básicamente haciendo que la gente se divierta cuando aprende, dándole algún tipo de sorpresa, como más o menos les puede sorprender lo que les estoy diciendo yo ahora. No es el caso, pero poniéndose algún tipo de reto, haciendo algún tipo de feedback inmediato o haciendo algún tipo de estimulación sensorial. O en dar un aplauso es una estimulación sensorial. Es decir, una diapositiva es una estimulación sensorial. Un cambio de diapositiva es una estimulación sensorial. Y por último, lo que es la utilización de recompensa variable inmediata. Estos nuestros compañeros que dan, que imparten formación, yo siempre les recomiendo que busquen formación para ellos en neurodidáctica. Porque la neurodidáctica lo que ha hecho es medir con instrumental, con sensores, cómo se maneja la motivación. Es una cosa muy curiosa. Cómo se gestiona la atención y cómo se gestiona lo que es la memoria. Bien, pues no me voy a extender más en esto porque ya yo creo que está bien. Vamos a entrar con el tema de innovación porque nos quedan unos, más o menos, si Valeria no me riñe, unos 20, 30 minutos, 25 minutos de tiempo. Pues fíjense, en innovación. Existe consenso también en pensar que cuando se piensa sobre innovación, cuando se reflexiona sobre innovación, se buscan normalmente soluciones que no son globales, que no son holísticas. Y es difícil muchas veces integrar lo que es la innovación en las organizaciones con la financiación que dan los gobiernos para que haya innovación y con los individuos que tienen que desarrollar esa innovación. Y luego, por otro lado, existe un problema cultural. Como verán, usamos una herramienta que les vamos a compartir para entender lo que es cultura en general y lo que es cultura de la innovación. Que, bueno, la cultura se modifica de otra forma. Se modifica con formación, como comentaremos más tarde. Por tanto, para hablar de innovación, al menos hay tres perspectivas. La del ecosistema de innovación, que seguro que han oído ustedes hablar del ecosistema en su región, en su país, en Latinoamérica como región, bueno, los sectores como ecosistemas, sectores que están conectados entre ellos y conforman un ecosistema y donde se puede hacer innovación en ese ecosistema en concreto, también seguro que, obviamente, en mente tendrán la innovación en las organizaciones y tendrán... Yo les comparto que, además de la innovación en la organización, está la perspectiva individual. Es decir, el individuo que tiene competencias sabe manejar herramientas para poder hacer innovación. Fíjense, cuando les decía que había falta de visión holística, estos mensajes y estas aproximaciones normalmente no se mezclan entre ellas y es una pena porque estamos descubriendo que la hibridación entre el ecosistema con las organizaciones, con los individuos, es lo que realmente estabiliza y hace, digamos, sostenible en el tiempo procesos largos de innovación en las empresas. Cuando hable de innovación, ahora les voy a enseñar unas definiciones. Este hombre, Justo Nieto, fue rector de nuestra universidad durante unos 20 años y es un tipo que, desde el año 82 aproximadamente en adelante, 83, no, 84, perdón, en el año 84 entró como rector. Yo acabo de entrar como estudiante en la universidad por aquellas épocas. Es un pensador de universidad y consiguió hacer que nuestra universidad evolucionara de una forma notable. De tener 10.000 alumnos o de tener 35.000. De no saber si ingresábamos algo por transferencia de conocimiento a estar moviéndonos en ese entorno donde nos movemos ahora de los 80 millones de euros, de los 85 millones de euros seguramente este año, en transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Y Justo tiene una definición fantástica, está retirado ya, pero es un nombre muy activo intelectualmente y tiene, como les digo, una definición fantástica de lo que es innovación muy sencilla. Y para gente de empresa y para gente de universidad esta herramienta de definición o esta aproximación de Justo me gusta mucho compartirla porque clarifica. Fíjense que una cosa que es compleja de definir la investigación y el desarrollo es la definir como un proceso de transformación de recursos en stock de conocimiento que es diferente del proceso de generación de valor añadido desde el stock de conocimiento. Es decir, la innovación necesita de conocimiento pero el objeto no es generar más conocimiento sino generar valor añadido para un tercero. Bien, y me dirán enhorabuena Patricio es una definición fantástica el señor Roper hizo algo similar en una época similar también casi simultánea a Nieto pero fíjense en las universidades y en las organizaciones tenemos gente que hace generación de stock de conocimiento y se necesita de gentes que transforman ese conocimiento ese stock de conocimiento en valor añadido para un tercero. Eso quiere decir que uno tiene que tener muy claro quienes generan stock de conocimiento y quienes transfieren ese stock de conocimiento a valor añadido porque fíjense la mala noticia es que normalmente son gentes distintas no es la misma gente en general pero de vez en cuando tienes algún héroe que es capaz de ser un hombre orquesta generando conocimiento y transfiriendo pero normalmente no es así y en una organización cuando uno gestiona talento tiene que pensar que tiene que formar a los que generan conocimiento pero además debe de formar a la gente que transfiere conocimiento para nosotros esta definición ya les digo ha sido siempre muy iluminadora a la hora de pensar en lo que ocurre en las organizaciones y pues probablemente la mayoría de ustedes estarán o habrán sufrido en algún momento lo que es pasar por un proceso ISO o por un proceso de acreditación los mapas de procesos etcétera pues como nosotros también hemos pasado por ahí llevamos muchos años haciendo renovaciones de ISO y nos viene muy bien es muy saludable hacerlo en un momento dado en 2010 formalizamos para las organizaciones un mapa de procesos asociados a la innovación porque fíjense en nuestra aproximación como ahora les voy a hablar de la venta de formación a mí me resulta muy fácil vender cuando la empresa con la que me relaciono le pido su mapa de procesos y es capaz de darme del mapa de procesos somos capaces de identificar qué competencias se necesitan para un proceso determinado y cuáles son las herramientas que se usan en ese proceso determinado y por tanto lo que hacemos es formar en esas competencias y en esas herramientas en función del presupuesto que tiene disponible la organización fíjense que sencillo claro si no está el mapa de procesos la primera recomendación que hacemos es fórmese usted en ISO y en mapas de procesos básicamente y a partir de ahí podremos empezar a trabajar usando esta misma aproximación cuando nos acercamos al mundo de las competencias asociadas a la innovación pintamos el mapa de procesos asociado a la innovación con sus procesos estratégicos sus procesos de apoyo y sus procesos operativos disculpen hay gente que confunde la vigilancia tecnológica con la innovación o la protección del capital intelectual coño son necesarias las dos pero son procesos de apoyo eso no es no basta para hacer innovación y no basta hacer descubrimiento para hacer innovación como tu organización no sepa implantar te puedes comer el descubrimiento que hayas podido hacer o el desarrollo que hayas podido hacer a ese nivel y si lo implantas pero no lo sabes comercializar pues también te lo comes es decir la innovación tiene también un proceso extrínseco de transferencia desde que lo descubro a cuando lo implanto y cuando lo comercializo y para cada uno de estos procesos se necesitan evidentemente competencias y herramientas que dependiendo de cada sector son distintas las de implantación y comercialización pero el resto son bastante similares quizá habilitar tecnologías y planear tecnologías tiene una implicación importante con lo que es el tipo de producto o tipo de servicio con el que te manejas pero el proceso asociado es decir el detalle del proceso pues debe de ser y de hecho es muy similar de una organización a otra pues bueno centrémonos en la parte de descubrimiento en la parte final de la exposición para hablar de innovación a mí me gusta mucho esta aproximación de la gente de Lund es una universidad sueca donde hablan desde el conocimiento con el que ellos trabajan desde hace ya su centro de investigación en innovación es gente muy solvente habla de esta aproximación es decir uno puede hacer innovación con conocimiento pues recuerden generación de conocimiento y desde el stock de conocimiento generar valor añadido como el proceso de generar innovación ese stock de conocimiento puede venir desde lo analítico es decir desde lo científico puramente científico puede venir desde lo sintético que es desde el mundo de la ingeniería el mundo de la práctica o puede venir del mundo de lo simbólico que es digamos tiene más que ver con lo cultural en todo caso si es sintético si es analítico o si es simbólico o si es incremental o si es radical da igual que sea una innovación bueno el sector del automóvil que viene del mundo de la ingeniería de la innovación pues del motor o sea del coche del Ford el modelo T de color negro a los coches híbridos enchufables actuales de Ford pues no hay unos saltos digamos brutales Amazon que también viene del mundo de la ingeniería su constitución sí que es radical es otra forma de hacer distribución y se basa en tecnología del mundo científico los LEDs vienen del mundo científico pero esa es hacer luz al final digamos del mundo científico también vienen los órganos artificiales impresos en 3D eso sí que es innovación radical las obras de teatro basadas en performance como hacen distintos grupos es una foto de la furia de Sbouz pues es innovación simbólica innovación que viene en el mundo de la cultura el circo del sol pues sí que es radical hizo un ha hecho un cambio de forma de plantear el negocio actualmente están quebrados por efecto de la pandemia por desgracia y es una de las empresas que está teniéndose que reinventar de nuevo están intentando hacer una alianza muy potente con Netflix para desarrollar series con su personal asociadas a este tipo de espectáculos pero bueno esto es otro discurso otra cuestión pero fíjense hay muchas maneras de hacer innovación desde la base sintética analítica o simbólica es decir desde la ingeniería de la práctica desde la ciencia o desde la cultura bien sea incremental o bien sea radical pero al final ustedes que son gente de empresa me dirán bueno mucho de la innovación pero ¿dónde se aplica la innovación? pues fíjense el señor Schumpeter en los años 50 era profesor del MIT del Massachusetts Institute of Technology pues bueno hizo una enumeración de espacios en las organizaciones donde es posible hacer innovación la más evidente es en el producto no en el servicio bueno sí pues eso no hace falta leer a Schumpeter para saberlo tampoco en el proceso de fabricación es necesario leer mucho para tener pero fíjense cuando uno empieza a pensar que es posible innovar en el envasado sin cambiar el producto y cambias el producto por cambiar el envase esto ya te llama mucho la atención ¿no? es posible innovar porque tienes que entrar en un nuevo mercado entrar en el mercado chino es un desafío extraordinario para innovar tanto en las formas de empaquetado en las formas de distribuir en las formas logísticas en las formas de distribución en la forma de venta en la forma de negociación lo mismo y conozco bien también el mercado tailandés o el mercado de Indonesia Indonesia es un pequeño país de 400 millones de habitantes poco conocido pero porque está dividido en islas pues bueno un nuevo sistema de marketing o un producto existente con una nueva funcionalidad esto es muy habitual en el mundo de la tecnología de alimentos productos que ya existen se le descubre nueva funcionalidad y eso es una innovación importante cara al mercado preferencias de consumo que cambian y que hacen que tengas que innovar necesariamente como un nuevo sistema de distribución una nueva forma de hacer gestión económica financiera dimensiones donde Schumpeter nos indica que es posible hacer innovación son muchas ustedes tienen gente preparada para hacer innovación en cualquiera de estas dimensiones de las organizaciones y esta es un poco la reflexión y cuáles son las competencias que se necesitan para poder hacer innovación en estas dimensiones de la organización y además de las competencias cuáles son las herramientas que se necesitan para esto bueno nuestro discurso también por supuesto las materias primas nuevas materias primas ayudan a hacer innovación nuestro discurso está fundamentado no solo en autores clásicos como les he enseñado sino también en gentes que nos hemos dedicado a partirnos el cobre básicamente en el tema de la innovación en Europa y en el mercado global en los últimos años haciendo básicamente proyectos de formación y acción con mi colega Kostkinen a finales de los años del siglo pasado año 99 2000 formalizamos esta definición y es una paráfrasis es una paráfrasis de un premio Nobel de física que decía que innovar era ver lo que todo el mundo veía y pensar lo que nadie pensaba tanto mi colega Tapio como yo mismo venimos del mundo de la ingeniería y de la gestión de las dos cosas y añadimos cambiamos un poco la frase para definir la innovación como un proceso de ver lo que todo el mundo ve pensar lo que pocos piensan pero hacer lo que nadie hace es decir las ideas están sobrevaloradas y si uno piensa pero no hace no aterriza el proceso no aterriza el producto el servicio en el mercado pues realmente no hay innovación hay especulación que también hay mucha gente que se gasta auténticas fortunas haciendo especulaciones ver pensar y hacer lo que nadie hace ver lo que todo el mundo ve pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace pensamos que también es una definición sencilla de lo que es innovación que les permitirá orientarse en este mundo que en principio para alguna gente parece que le disfrute haciéndolo especialmente complejo bueno y para terminar hemos hablado de competencias ahora vamos a hablar de competencias para la innovación y de herramientas que permiten hacer esto fíjense ustedes que son de recursos humanos en las organizaciones los profesionales que trabajan en las organizaciones tienen digamos capacidades para el proceso nosotros nos gusta llamarle técnico para los procesos operativos para los procesos de apoyo para los procesos estratégicos de la organización y luego hay unas capacidades que tienen que ver con la gestión no tanto con el proceso técnico y por supuesto y esta es un poco parte de nuestro discurso hay unas capacidades que te permiten hacer innovación porque uno puede gestionar perfectamente una organización sin innovar absolutamente nada y puede evidentemente hacer proceso técnico sin necesidad de tener competencias capacidades en gestión o capacidades en innovación bueno pues uno desarrolla estas capacidades desde tres puntos de vista distintos y nuestro discurso en este caso vamos a hablar básicamente de lo que es formación a través de la formación y para hablar de gestión a nosotros nos gusta compartir un modelo de empresa de organización que es el modelo de la European Foundation for Quality Management es un modelo como cualquier otro conceptual donde nos dice que las organizaciones siempre tienen unas personas que desarrollan unos procesos y unos servicios que se tienen que documentar naturalmente siempre hay unos líderes que formulan una estrategia que comunican y que digamos transmiten a su gente para seguir desarrollando esos procesos y servicios y toda la organización utiliza alianzas y recursos de diferentes categorías este tipo de actividad en las organizaciones lo que hace es generar tanto satisfacción en los empleados como en los clientes como en la sociedad como además la organización obviamente genera resultados de carácter global esto porque se lo cuento porque fíjense a nosotros nos ha servido muchísimo esta es la versión de 2010 de la FQM ahora hay una versión más reciente pero en esencia básicamente es lo mismo es una aproximación que nos ha permitido definir dentro de las capacidades de gestión qué competencias se necesitan para ejercer el liderazgo nos ha permitido definir también las herramientas que nos permiten manejarnos el liderazgo competencias y herramientas lo mismo en personal lo mismo en estrategia lo mismo en alianzas y recursos y lo mismo en la parte de procesos y también lo mismo en la parte de indicadores que no solo de procesos vive el hombre los procesos hay que medirlos hay que tener indicadores de productividad de rendimiento y de satisfacción y de alguna forma esa aproximación lo que nos ha permitido es pintar un modelo nos permitió en su momento definir un modelo que nos permitía acercarnos de manera integral a esas necesidades de formación y empezamos con este modelo sobre la base de lo que era la gestión y claro uno tiene que tener competencias para poder hacer gestión estratégica gestionar el liderazgo el talento humano y gestionar los procesos naturalmente bueno y por supuesto los indicadores que no se nos queden fuera de la lista bien pues aquí tiene una lista de competencias este es un trabajo que hicimos para la FQM precisamente para la European Foundation identificando competencias que eran independientes del sector y competencias que eran dependientes del sector de alguna forma los planes de formación genéricos se pueden fundamentar y de hecho los hemos fundamentado y los seguimos fundamentando en la primera columna y los sectoriales los adaptamos en función de las características del sector no es el mismo sector el del automóvil que el sector cerámico que el sector del mueble que el sector de la óptica que el sector de la biomecánica que el sector de la informática por tanto todo este material la Universidad Blas Pascal se lo hará llegar no se preocupen pueden sacar la foto si quieren pero lo van a tener las diapositivas a su disposición lo digo porque esto les ayudaría a definir un plan de formación organizativo y medir estas competencias que ustedes ven aquí que son independientes del sector y las de su sector dentro de su organización poder calcular los gaps que hay y hacer una evaluación 360 de su propia organización bien pues se lo compartimos porque en fin nos dedicamos a esto y además creemos que compartiendo conocimiento lo que hacemos es mejorar en general no es algo una lista cerrada que no la queremos enseñar a nadie al contrario aquí la tienen a disposición bien pero esto es la gestión cómo llegamos a pensar en innovación y en competencias y herramientas para innovación acuérdense lo técnico la capacidad de gestión y las capacidades de innovación pues hicimos una identificación basada en el concepto de la PDCA que también ustedes seguro manejan de los tres tipos de categorías de actuación que teníamos en las organizaciones y no les voy a hablar de los niveles de maduración pero sí de esas categorías de actuación uno puede estar en una organización desarrollando un proyecto puede estar desplegando una estrategia o puede estar ejecutando un proceso ¿de acuerdo? proyecto, estrategia, proceso cuando normalmente hablamos de formación solemos preguntarle a los directorios o directoras de recursos humanos ¿usted dónde está en la mayor parte de su tiempo? y hay veces que les cae una lágrima porque dicen no estoy en ninguna de las tres y yo pues bueno entonces tendrán ustedes que empezar a estar en alguna de las tres en alguna de las tres tendrán que formular explícitamente sus proyectos hacer un plan estratégico y desarrollar tácticas o proyectos estratégicos como quieran llamarle y sus procesos tendrán que ponerlos en marcha con esta reflexión de proyectos estrategias y procesos en su momento empezamos a pensar en innovación y lo que hicimos fue un listado de las tareas de carácter individual que uno debía de hacer para innovar en un proyecto para innovar en un proceso o para innovar en una estrategia no está toda la lista completa aquí aquí tiene algunas de las tareas individuales que identificamos y a raíz de estas tareas individuales y del concepto de tarea aterrizamos en tres niveles de competencia competencia individual es decir las vías personales que me permiten relacionarme conmigo mismo las competencias grupales aquellas competencias que me permiten relacionarme con mi equipo de trabajo más próximo y las competencias relacionales aquellas competencias que me permiten trabajar con la gente de fuera de mi departamento o de fuera de mi organización los tres niveles lo individual lo grupal y lo relacionado y esto como decantación de lo que ocurría en proyectos estrategias y en procesos en la parte de tareas en reuniones fue lo que nos permitió llegar a las competencias grupales pues en reuniones o bien informas o comunicas o tomas decisiones o motivas reconoces analizas problemas hay diferentes modelos para hablar del tema de reuniones es lo más trabajado el mundo de la competencia grupal nos gusta especialmente el modelo de Toyota y con él estamos trabajando muchos años que fundamenta el Lean Management en su momento el Lean Production y actualmente el Lean Office pero bueno competencias grupales individuales se las he enseñado competencias grupales y por último las relacionales las que ocurren cuando te sales de la organización pues desde negociar hasta también representar comunicar informar también por supuesto y hacer networking entre otras como verán a continuación bien pues aquí las pintamos todas y aquí tienen ustedes el panorama general que también si quieren saquenle una foto o no o copien la pantalla o reciban las diapositivas si les parece digamos interesante ¿no? les voy a hacer una pequeña reflexión de cómo llegamos a este listado que ven ustedes acá desarrollamos un proyecto también con la Politécnica de Helsinki con una universidad coreana y con una y con una universidad de Singapur la National Technical University con la Universidad de Corea entre las cuatro universidades lo que hicimos fue intentar compararnos un listado de competencias que aquí lo ven representado para ver qué país sobre la base de mandar encuestas a directores de recursos humanos como ustedes o directores de recursos humanos cuáles consideraban ellos y directores de innovación eran las competencias que mejor se desempeñaba su gente ¿no? hicimos las encuestas la misma encuesta en los cuatro países y curiosamente los coreanos eran los que fueron los que mejor salieron en competencias individuales razones las hay no tenemos mucho tiempo para terminar de puntualizarlas pero las hay basadas en su cultura y basadas también en su forma de aprender su idioma pero bueno digamos que la concentración la gestión emocional la automotivación la gestión de la agenda y del tiempo la escritura efectiva la comunicación por escrito la gestión de los tiempos digamos límite de los deadlines o la planificación son competencias de carácter individual que las identificamos como necesarias para poder desarrollar innovación las grupales son las más clásicas gestión de ideas reuniones o sea gestión de generación de ideas gestión de equipos gestión de reuniones la motivación fíjense la negociación nos apareció una muy importante que es la recuperación de gente quemada que es una competencia que también permite hacer innovación muchas veces tienes gente que sabe pero no quiere como verán como verán a continuación y esta competencia en un directivo que quiere promover la innovación es fundamental y las últimas que aparecen como relacionales pues hay que practicar un cierto liderazgo situacional dependiendo del contexto en el que estés gestionar conflictos gestionar ofertas gestionar relación entre pares tiempo compartido y networking se las he descrito porque en las segundas los que mejor calificados salieron fueron los finlandeses también por razones culturales desde muy pequeñitos trabajan en equipo desde los prácticamente hasta los 12 años no hacen tareas en casa hacen tareas en el colegio y las hacen grupo por eso desde muy jóvenes desde muy pequeños están competencialmente muy bien cualificados y en las relacionales de las cuatro naciones los españoles fuimos los que salimos en primera en primera posición la sangre latina pues nos permite manejarnos bien en ese tipo de competencias y además identificamos la gente de Singapur quedaron los segundos en todo no sé qué es mejor si ser lo primero en algo o ser lo segundo en todo luego nos aparecieron tres competencias que en una segunda versión de la clasificación las denominamos nucleares sin creatividad sin liderazgo y sin comunicación es imposible que haya innovación y se lo repito cuando creatividad liderazgo y comunicación cuando un líder terrorista entra por la puerta la innovación sale por la ventana esto es una realidad que seguro que la han experimentado en sus organizaciones por desgracia sin creatividad es muy complejo iniciar procesos de innovación y cuando la comunicación falla la innovación es un milagro si ocurre es un auténtico milagro bien pues alrededor de las competencias individuales grupales y relacionales asociadas a la innovación aquí tienen nuestro modelo también se lo compartimos hemos desarrollado formación a medida genérica ofertada para empresa para grupos sectoriales es decir esta clasificación nos permite junto con herramientas y esta es también la otra pata de nuestro modelo hacer efectivamente sostenibles los procesos de innovación en las organizaciones les pongo un ejemplo de digamos de competencia la de concentración que aparecían las individuales cuando hacemos reflexión sobre esto en un puesto de trabajo uno tiene el móvil el whatsapp el line twitter skype es decir tiene distractores n distractores en el puesto de trabajo tiene por otro lado las redes sociales naturalmente tiene por otro lado la prensa digital y también youtube hicimos fíjense siempre me gusta además contar la historia me llegó mi hijo un día me dijo papá hay un vídeo mi hijo ahora tiene 16 años pues tendría 8 o 9 años el chiquillo me dijo papá ha salido un vídeo de una chica que creo que se llama Shakira y de otra que creo que se llama Rihanna que me gustaría verlo en aquel momento me pedía permiso para ver los vídeos y le dije tú crees que se llama Rihanna y crees que se llama Shakira bien te veo bien informado hijo bueno en ese momento este vídeo tenía 46 millones de visitas era un lunes ese viernes tenía que dar una conferencia y pues dije bueno pues voy a cambiar la imagen que tenía de youtube y voy a poner el vídeo de Shakira y de Rihanna en aquel momento tenía 500 millones de visitas si el vídeo dura 3 minutos multipliquen 3 minutos por 500 millones de visitas y le saldrán centenas de años es decir Rihanna y Shakira nos deben centenas de años de distracción bueno pues la vida es así que se le va a hacer y está presente en nuestro puesto de trabajo el acceso a youtube por supuesto la prensa digital y por supuesto el clásico teléfono que de vez en cuando cuando suena el teléfono fijo hay veces que lo miramos con cara de sorpresa y como no pues el correo electrónico fíjense hay como 14 distractores alrededor de la concentración y esta reflexión se la hago porque la concentración es entrenable y el primer punto de entrenamiento que uno tiene que hacer para poderse concentrar como competencia individual es saber desconectar en un mundo hiperconectado como el que estamos ahora y al que vamos a transitar como verán después lo que hay que aprender es efectivamente manejar esa capacidad de desconexión bueno herramientas para la innovación les voy a compartir dos modelos este es el nuestro también les voy a compartir el modelo de dobling que también permite entender inventarios de innovación nosotros este inventario de herramientas lo hicimos para formar gente en empresa evidentemente y encontramos herramientas que te permiten innovar la experiencia de cliente permiten innovar la marca la interacción el canal o el servicio esta es una clasificación de Bill Marwick luego adaptada por Bank Inter pero que originalmente viene del otro modelo que les he comentado antes de dobling sin embargo lo que nosotros incorporamos a esto fueron las dimensiones organizativas donde además también hay herramientas que te permiten hacer innovación uno puede innovar la innovación pues a través de TRIF o a través de innovación radical o a través de mapas de procesos de la innovación hay más herramientas de benchmarking uno puede innovar su gestión estratégica haciendo un modelo de negocio que seguro que muchos de ustedes conocen al señor Estelvalder que ha triunfado con este concepto muy sofisticado y muy potente o haciendo un DAFO o un SWOT como le quieran llamar o haciendo una matriz BCG o un Value Stream Map uno puede modificar su manera de hacer innovar su manera de hacer gestión estratégica uno puede modificar su producto o su servicio con Design Thinking puede modificar su proceso con diferentes herramientas puede modificar la manera de gestionar innovar la manera de gestionar sus proyectos o puede innovar la manera de gestionar sus operaciones fíjense y esto lo planteamos como un catálogo y de hecho lo construimos como catálogo para relacionarnos con su profesión con los directores de recursos humanos normalmente nos sentábamos y queremos aprender a hacer innovación bueno ¿en qué quieres hacer innovación? ¿en proceso? ¿en servicio? ¿en producto? ¿en proyecto? ¿en operaciones? ¿en tu forma de plantear la estrategia? ¿en tu manera de gestionar la innovación? es una pregunta que no tiene respuesta rápida y en este proceso de formación acción y de acompañamiento hemos descubierto que ayuda para que la empresa se focalice a la hora de tomar decisión dónde va a gastar sus recursos disponibles para hacer formación en innovación saber en qué dimensión de la empresa quiere aplicar efectivamente la innovación hay un discurso más largo sobre esto pero ya estamos pasados de tiempo compartir con ustedes unas pinceladas yo creo que este modelo que habla de cultura les decía antes que las actitudes es complejo manejarlas desde la formación desde las competencias o desde las herramientas la cultura para un autor que respetamos muchísimo que es Swartz y también Roqueat también ha trabajado en esto ellos hablan de este modelo de capas donde lo primero son las creencias a continuación vienen los valores y después vienen las actitudes claro una cosa es saber hacer y otra cosa es querer hacer aquí el WOT está mal escrito es WON en lugar de WOT la idea es que la cultura forma parte del querer hacer si tú no tienes la actitud adecuada en un empleado su comportamiento no va a ser el que corresponda y lo que deberás de explorar no es a través de la amenaza el cambio de la actitud sino probablemente modificar su actitud a través de estudiar cuáles son sus valores y cuáles son sus creencias e intentar sincronizar sus creencias sus valores y sus actitudes con las creencias y los valores de la organización y las actitudes requeridas en los puestos de trabajo cuando sumas las tres cosas y además incorporas formación tienes ser capaz de hacer y además querer hacer bueno esta es la teoría de Swartz que a nosotros nos gusta mucho no me voy a extender en cómo Mitzberg interpreta también las diferentes capacidades por tiempo ya y tampoco me voy a extender con el modelo de Doblin que es el segundo modelo que les decía que nos permite clasificar herramientas de innovación Doblin y los suyos hicieron una tienen un libro fantástico que habla de estas variables las digamos las variables o digamos las dimensiones en las que se puede hacer innovación en las organizaciones y hablan de estas diez dimensiones que ustedes ven aquí el modelo de negocio la red la estructura el proceso las funciones del producto el sistema de producción el cliente la marca el canal y el servicio como les decía Bank Inter se bebe de este modelo digamos para medir la experiencia del cliente bien pues Doblin el modelo Doblin Kelly y Doblin fueron los autores de esto dicen que uno puede innovar centrándose en el modelo de negocio o bien puede innovar modificando la plataforma en el primero capturas valor en la segunda en tu plataforma de gestión creas el valor y también puedes innovar digamos en la forma en la que tú haces tu transmisión de valor centrado en la experiencia de cliente claro que dice Doblin que sostiene como tesis y a mí me parece importantísima compartirla con ustedes dicen miren tenemos demostrado que para tener éxito en una innovación fíjense es una medida del éxito en la innovación uno debe hacer innovación en al menos cinco elementos en los tres colores es decir no vale solo centrarse en el modelo de negocio sino que además hay que modificar innovar en la plataforma y en la experiencia de usuario cinco repartidas entre las diez pero al menos siempre en los tres colores les recomiendo tanto el libro de Kelly como las reflexiones en la web está muy documentado el modelo de Doblin es una consultora de diseño de design thinking Kelly es uno de los padres del design thinking aunque últimamente renuncia y abjura de ser padre del design thinking y se centra más precisamente en los conceptos de innovación esta clasificación que no solo una clasificación que también es una manera de digamos de reflexionar les permite no solo pensar en un catálogo como les hemos mostrado en el hexágono de la innovación sino también pensar en cómo hay que combinar el cuándo del que les hablaba en el nombre de la presentación cuándo hay que aplicar la innovación en el momento de capturar el valor en el momento de crear y en el momento de transmitir pues en los tres y tendrá usted que seleccionar tendrá ustedes que seleccionar al menos cinco según el modelo Doblin según su aproximación bien no voy a entrar en detalle hasta aquí lo que es la presentación yo les quisiera hacer solo una pequeña pincelada les decía sobre lo que son competencias digitales esta misma mañana hemos estado trabajando en uno de los grupos de trabajo de las task force de la universidad sobre un congreso en el que estamos hablando de tecnologías habilitadoras y solo quería hacerles un comentario sobre el internet de las cosas no solo sobre el internet industrial de las cosas que se basa en la sensorización no sé si alguno de los conferencistas les ha hablado a ustedes del 5G probablemente sí a mí me ha impresionado esta mañana especialmente cuando me lo han recordado ustedes en su domicilio imagínense que tienen un domicilio de 100 metros cuadrados y son cuatro personas en su domicilio tienen en 100 metros cuadrados tienen una IP por cada uno de sus teléfonos una dirección de internet una IP luego si tienen cada uno de ustedes tienen un ordenador pues hay cuatro direcciones IPs más pues ocho y si además tienen una wifi en la casa o dos pues tienen diez diez conexiones a internet en su casa 100 metros cuadrados diez conexiones a internet 5G permite en un metro cuadrado tener cien conexiones a internet cien IPs es decir en una vivienda como la de una vivienda de cien metros cuadrados tendrían diez mil conexiones a internet con 5G esto esta mañana un compañero que es especialista en 5G utilizaba una metáfora que les quiero compartir esta diapositiva no pensaba ponérsela pero después de la reflexión esta mañana fíjense 5G es a a la comunicación lo que fue la transformación de o sea la máquina de vapor al proceso industrial a la creación de industria la información en este momento tiene la misma fuerza que en esta metáfora tenían los caballos la máquina de vapor incorpora una fuerza adicional que además se sigue midiendo en caballos una fuerza adicional que es capaz de desarrollar de una forma brutal lo que es la producción industrial 5G en información la información actualmente con 4G está a la altura de ser movida con caballos y el 5G incorpora la potencia de la máquina de vapor en ese mundo de cambio estamos yo entiendo que habrán ustedes repasado todas las competencias digitales necesarias para el 4.0 para la industria 4.0 no se olviden que para llegar al 4.0 hay que pasar primero por el 2.0 antes por el 1.0 que es tener ordenadores el 2.0 es conectar las máquinas y el 3.0 es centralizar los datos y luego viene el 4.0 que donde ven todas estas dimensiones que no les voy a repetir porque seguro que las han trabajado ya terminamos de alguna forma la formación basada en competencias es la base para poder pensar en formación basada en proyectos y formación basada en retos a la gente de empresa le recomendamos formarles en formulación de retos para después identificar qué competencias se necesitan para definir para atacar los retos que la empresa tiene más que dar formación basada exclusivamente en temarios que eso ya está muy de modé o formación basada en competencias la nueva tendencia o la tendencia en la que nosotros estamos son tanto competencias por supuesto pero proyectos y retos la innovación la buena noticia es que es una competencia o un conjunto responde a un conjunto de competencias que son entrenables los países que son más innovadores recuerden nos comparamos con Corea del Sur con Finlandia y con Singapur que son en todos los rankings los espacios donde más innovación existe por metro cuadrado es entrenable y esta repito es la buena noticia se balancea como les hemos mencionado entre competencias y herramientas esto no es una moda esto es una tendencia el saberse manejar con competencias y herramientas y no solo pensar en formación en capacitación en gestión sino capacitación en innovación y la formación más el cambio cultural permiten hacer esta reflexión que ahora sí que la voy a compartir en español se me ha colado la diapositiva en inglés disculpen efectivamente para conseguir un comportamiento definido deseable dentro de una organización hay que saber hacer pero también hay que querer hacer y alguna vez algún director de recursos humanos me ha dicho Patricio tengo un problema de motivación en mis empleados te voy a contratar formación no caigan en ese error la formación no sirve para motivar la motivación se desarrolla de otra forma y la neurodidáctica y la neurociencia ayuda a pensar también en formas de motivar pero piensen que para hacer motivación para cambiar una actitud la formación no sirve sirven las creencias sirven los valores sirven la motivación también la amenaza pero sobre todo la motivación es mucho energéticamente mucho más efectiva la motivación que la amenaza y por último estamos en una situación que les recomiendo que a sus empleados o algunos de ellos les compren este libro donde se habla de la resistencia al cambio pero con mucha gracia está pensado para que seamos capaces de como decía Frank cambiarnos nosotros mismos y pensar que nuestra vida profesional es muy larga que hay 40 años por delante donde nos van a estar cambiando el queso de sitio en el laberinto permanentemente al final el entorno buka puede ser digamos difícil pero también se puede convertir en un espacio confortable donde estar como organización les recomiendo que a través de la innovación y a través de las competencias asociadas a la innovación y las herramientas asociadas a la innovación piensen que su organización efectivamente se puede encontrar su gente se puede encontrar cómoda en espacios volátiles inciertos cambiantes y ambivos y hasta aquí la presentación muchísimas gracias por su atención no sé cuántos habrán sobrevivido pero bueno les agradezco su tiempo y les agradezco digamos la seriedad con la que han seguido la sesión muchísimas gracias